A presentar dos agendas de trabajo fundamentales para Jalisco que tienen que ver con un concepto central para darle viabilidad en el futuro a este país, el de la justicia. Dos iniciativas que tendrán una gran trascendencia y un gran impacto social en nuestro estado. Que hoy presentamos acciones que son el resultado del trabajo transversal entre la Secretaría de Igualdad Sustantiva, entre hombres y mujeres, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría del Trabajo. La primera que tiene que ver con las trabajadoras y trabajadores del hogar, no solamente para darle valor a su trabajo, sino para, que es el concepto rector, sino para reconocer sus derechos laborales. La justicia laboral que les reconozca sus derechos y que les permita tener estabilidad y las prestaciones que tiene cualquier otro trabajador. No se pide nada más, más que lo justo. Se pretende que con la campaña Valor a mi Trabajo se pueda promover realmente el verdadero reconocimiento del trabajo del hogar como un empleo formal para que las y los empleadores otorguen las prestaciones correspondientes de ley. Hoy día reconocemos el compromiso que asume el gobierno de Jalisco para cumplir con la responsabilidad muy importante para nuestro sector. Fortalecer la unidad del sector trabajador, gobierno y personas empleadoras es el inicio de relaciones laborales justas. Contarán con nosotros, a toda la organización sindical, que tú encabezas expresarles que esta apuesta va en serio. El compromiso que hoy dejamos es que en lo que queda del año y el año próximo destinaremos lo que sea necesario de apoyos, tanto presupuestales como de acompañamiento para que esta iniciativa tenga una gran profundidad, tenga un gran alcance y dé un extraordinario resultado. Por otro lado, por supuesto, en esta doble agenda, poder manifestar este otro tema que nos tiene aquí es el inicio de los trabajos que nos llevarán a dignificar, a dar respuesta y dar seguridad social, atención a la salud, educación, vivienda y reconocimiento de los cuidados a los trabajadores del campo en Jalisco. El poder llegar a este acuerdo y trazar una ruta ya de trabajo para hacer justicia laboral en el campo es uno de los logros sin duda trascendentes de estos tres años de gobierno. El sector privado ha hecho un autodiagnóstico y reconoce que hay un rezago de décadas y estamos comprometidos, por eso estamos el día de hoy aquí a tratar de cerrar esas brechas en lo que se refiere a formalidad y a seguridad social que es la base para mejorar las condiciones y calidad de vida. En este pacto se refrenda el compromiso del gobierno de Jalisco del sector privado y por supuesto del sistema de Naciones Unidas, de la FAO que va a estar siempre apoyando a lo que nosotros llamamos un buen gobierno. Muy feliz, la verdad. Este es un proyecto que ha superado las expectativas de todos. Reiterarles que vamos a estar juntos trabajando en lo que viene que no vamos a quitar el dedo del renglón que va a ser un esfuerzo que tiene que sostenerse en el tiempo yo diría aquí arranca el verdadero reto y yo sé que vamos a estar todos a la altura y no le vamos a fallar ni a Jalisco ni a México.